¿Quién ganaría en una pelea? ¿Hawkeye o Deadshot? Estos dos poseen una puntería extraordinaria, son personajes que casi o nunca fallan un tiro. Deadshot posee innumerables armas con las que es bastante letal. Clint, solo con el arco y la flecha, ya es bastante capaz. Ambos tienen puntos a favor y puntos en contra, los cuales son una ventaja o una desventaja frente a su rival, lo que hace que este combate sea bastante reñido. Deadshot ha pasado su vida entrenando y perfeccionado su habilidad con las armas de fuego, por ende su puntería y precisión es casi perfecta, posee tecnología mucho más avanzada que su rival. Gracias a esto, su precisión es aún mejor, además tiene un traje que lo podrá proteger de algunas flechas de ojo de halcón. Es probablemente el mercenario con mejor precisión de todo... ¡Disi! Hawkeye tiene habilidad en múltiples técnicas de combate, es ágil y escurridizo, gracias a su entrenamiento como espía. Además de tener excelente puntería con el arco, puede lanzar cuchillos, lanzas y cualquier tipo de armas arrojadizas con la misma precisión, por lo que prácticamente cualquier cosa en sus manos es un arma. Además posee una gran variedad de flechas, desde eléctricas hasta explosivas. Prácticamente si estos dos se enfrentaran en un tiroteo, ninguno fallaría su tiro, por lo que el ganador dependería de quien sea más rápido al disparar, y ese sería Hawkeye. Ahora, si los dos dispararan al mismo tiempo, creo que las balas son más rápidas que las flechas, entonces Deadshot tendría la ventaja, aunque a mi parecer, la mejor puntería y precisión. A pesar de que están muy igualados, creo que la de Hawkeye es mejor. ¿Qué opinas? ¡Bye!